Para multiplicar empezamos con los números que tienen exponente, o sea, esto y aparte esto. Acá primero, esto significa que 4 vas a multiplicar por sí mismo dos veces, o sea, el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo. Así, dos veces, 4 por 4, 16. Similar acá, 3, multiplicamos por sí mismo dos veces, también dos veces, así, 3 por 3, 9. Ahora se multiplica 16 por 9, 144 y esto queda como respuesta.